La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio dio a conocer una imagen tomada por la sonda espacial Cassini, la cual presenta a Saturno y sus anillos a través de una neblina de reflejos del Sol en la lente de la cámara. La instantánea tiene una vista muy similar a la que tendría una persona si pudiera viajar al planeta anillado y observara por la ventana de la nave cuando el Sol estuviera a cierto ángulo. Las imágenes fueron tomadas con la cámara gran angular de Cassini el 23 de junio de 2013 a una distancia cercana a los 790.500 kilómetros de Saturno. Esta fotografía se une a las más recientes imágenes difundidas donde muestra al planeta anillado, sus satélites y entorno. La NASA terminó la misión Cassini el pasado 15 de septiembre de 2017 luego de orbitar por 13 años a Saturno, sus anillos y lunas.